Esa mujer es bien fuerte No, 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 no Este va a ser con el que vamos a mezclar el ejercicio anterior Y lo que vamos a hacer son 20 repeticiones con ambas piernas No, no, no Bueno, ahora vamos a hacer pantorrilla Para los que se les olvida esa partecita del cuerpo Vamos a hacer 6 series de 15 repeticiones La técnica Vamos a ir desde abajo hasta la mitad Ahí paramos Y de la mitad hasta arriba Ya les voy a mostrar ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 ¡Verdad!